que onda amigos de youtube como estan mi nombre es aider13 antes de empezar con este video los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones ya que youtube no te estan viendo los videos ahi podras ver mis directos en vivo del mundo y ptv listas m3u emuladores android de plataformas de streaming y tener todo ese contenido en cualquier formato tanto sticks como amazon fire sticks y mimi stick o las tv box o smart tvs android o videojuegos de todo tipo tengo soluciones tienen todo tipo de todo el mundo de tecnologías celulares y asi vale entonces ahora si vamos al video en este video les voy a enseñar a tener youtube en su smart tv no importa la que sea en el caso de que no importa vas a tener youtube aunque ya no aparezca instalado y la borraron aun asi lo van a usar y ahorita les voy a decir como porque todas las teles se les quedo la funcion del youtube entonces lo van a poder tener si o si es la solución sin instalarlo como tal porque ahi ya tienen la funcion nada mas que la desinstalaron y ya y para los que tienen samsung haré otro video y en el otro video les explicaré es esta version es youtube ip address con un numero ya les enseñaria que tiene de contenido esta este como instalar esta en modo desarrollador para las series 4 y 5 ya podrían instalarlo eso en otro video y en este caso pues aqui no tenemos como tal nada y no vamos a usar esta obviamente vamos a usar el youtube que ya viene integrado y que borraron vale como le vamos a hacer sencillo primero dejen salirme tantito y ya ahi esta entonces ahi esta esta normal no lo que vamos a hacer van a ir a playstore y van a descargar esta aplicacion que se llama webcaster vale entonces ya cuando la instalan obviamente les dan los permisos y todo a ustedes y ya les va a salir asi yo la descargue de playstore y ya no entonces ya si quieren todas las funciones premium que ahi vienen todo lo que trae pues obviamente ya lo lo pagan y pues ya este les desbloquearia pero sin pagar asi normal les va a dejar enviar el contenido de youtube sin tener el youtube entonces nos vamos en la parte superior derecha y esta el cast ahi lo seleccionan y ya sale tu tele porque? porque es formato de lna entonces esta aplicacion aunque no tengan croncast ningun aparato que envia el contenido su tele si lo tiene y ya otras aplicaciones te da error pero esta si te va a permitir pero ahorita van a ver como esta la onda entonces seleccionamos la tele porque estoy conectado a la misma red de mi celular a la smart tv ahora ya esta conectado ya quedo asi normal y todo y nos vamos a ir a youtube dejen bajarle a la tele nos vamos a ir a youtube ya le baje ahorita vamos a ver mi propio video entonces ya estando en youtube vamos a seleccionar un video vamos a seleccionar el de chromecast el que hable la otra vez o el de tener control universal para android entonces seleccionamos vemos el video asi normal ahi esta y ahi esta mi video y ya teniendo ese video lo que van a hacer aqui no van a seleccionar la tele ni nada porque para que vean que no tengo youtube en mi tele selecciono dice tv 4053 este es un ejemplo ustedes no lo hagan le doy y me va a querer enviarlo y dice youtube no esta instalado en tu tv ahi esta entonces ya de ahi ya vieron que no lo tengo vale entonces ya ahora entre si esta play el video o no o esta en pausa en cualquiera de las dos funciones aqui viene el boton de like el boton de no me gusta el boton de compartir seleccionan compartir aqui y cuando seleccionan compartir ustedes ya van a seleccionar el de webcaster vale entonces buscamos webcaster y esta aqui webcaster vale aqui esta y lo seleccionamos ahi esta ya seleccioné webcaster y ya sale asi normal no entonces si se dan cuenta se esta viendo youtube ahora dentro de la aplicacion de webcaster estamos adentro de webcaster de la aplicacion y es un navegador tambien y si se dan cuenta en la parte superior central viene un boton de play y de color amarillo entonces ah y tantito menos regreso para que vean en la camara y en la camara ahi ve no hay nada y no tengo ninguna para tocar cast vale entonces aqui lo checamos y no tengo ningun cast activado va entonces ahi esta ahi esta entonces ya no entonces lo que vamos a hacer nos volvemos a ir a webcaster y ahi les digo en la parte superior central hay un boton le dan play y vienen opciones del video en formatos en mp4 este calidad 640x360 o en la calidad en la 2 que es de color verde 1280x720 en el caso yo escogería la calidad mas fuerte que seria el mp4 1280x720 no lo selecciono y me dice usar el telefono como proxy de video su tv a veces requiere videos sean enrutados a través de teléfono quieren enrutar por el teléfono por ahora le damos ok y aqui ya esta cargando y todo vale entonces ya lo estan viendo a la tv vamos a la tv ahí esta se estaba enviando a la tv vale y no tengo youtube ahorita les mostre que no tenia youtube y aun asi se pudo hacer ese contenido entonces si se dan cuenta es muy facil y sencillo cualquier video van a poder enviarlo asi como les dije va ahora otra cosa cuando ustedes estaban en el cuando pusieron el boton de play y le pusieron que si a usar teléfono como proxy si se dan cuenta salia dejen bajarle a la tv para que no la escuchen ahi esta ya se estan viendo ahorita la tv pero cada que envien otra cosa para que no les de error mas con otro tipo de contenidos que no sea youtube siempre ponganle que viene pausa y luego viene el de stop cuando pongan el stop para cada cosa que vayan a a poner ya poniendo stop ya se quita y ya buscan otro video en el caso aqui pongo otro no entonces ah cual seria cancelar no no y aqui ya seleccionarian otro ustedes les digo se irian a youtube escogerian otro vamos a buscar otro y vamos a buscar ahora no se este y lo mismo como ya pusieron pausa al al video que ya pusieron le van a dar compartir y vuelven a seleccionar webcaster vale entonces asi le van a hacer y ya tendrían youtube ahi esta webcaster van correctamente usar como proxy y pues ya los ahi como tener whatsapp dice entonces aqui le damos como tener whatsapp ya se dieron cuenta le dan que si por eso les digo que tienen que poner stop al otro para que no les de error y ya tenemos ahora el de como tener whatsapp aqui dice arriba y vamos a aqui ahi esta este es como tener whatsapp es otro video es igual del mismo yo estoy recomendando otra cosa se dan cuenta lo estoy poniendo otra vez y si quieren ver lo regreso pa que vean ahi esta vale como tener whatsapp con tu numero y lo estoy enviando del celular y como tenia la funcion antes aunque ya desinstalaron la aplicacion y ya les enseñe que si es cierto aun asi van a poder usar youtube y ya vale esta es la solución definitiva y gratis hay otras aplicaciones que tienes que pagar como google upnp esta es una version gratis y ya se quitan de muchos problemas va espero que les sirva y en el otro video les voy a enseñar a como instalar youtube version vieja para samsung series 4 y series 5 vía ip address espero que les haya gustado denle like suscribanse compartan cualquier cosa en la caja de comentarios o en mi pagina saider13pumperman bye